A partir de este día, viernes y sábado, lo que es costilla de nubillo, 2590, vacío y matambre, 2890 y costilla de cerdo a 1950 el kilo. Muy linda oferta como para tener el fin de semana, tranquilo. Eso como para aprovechar bien el fin de semana, de paso hay mucha gente que el lunes va a tener feriado, de paso que lleve el asadito para el fin de semana. Bueno, ¿qué va a pasar el lunes justamente aquí con el sector? Y acá está cerrado, su mercado está cerrado, vamos a decir, todas las secciones de la agrícola están cerradas el lunes por el día del empleado de comercio. Para cierta gente, sí, lo que son empleados de comercio va a ser un fin de semana largo, así que esperemos que la gente venga y se lleve su asadito fin de semana. Oferta entonces que comienzan el viernes. A partir de mañana a mañana, viernes y sábado. Es muy buena calidad la carne que llegó, ya llegó ayer algo, llegó hoy, es muy buena calidad, así que esperemos que la gente nos acompañe, venga y lleve el asadito por fin de semana que está a muy buen precio. ¿Están todos los otros también? Están todos los otros cortes también, las ofertas están exhibidas en góndola y si no acá, directamente acá, el público, el mostrador, los chicos, hay algunos que quieren costillar entero, medio costillar, un vacío, bueno, hay que venir y pedirlo nomás y listo, estamos a disposición de la gente.